Casa rural de Bagacela, un lujo. Qué bueno aprovechar que hay toalla para hacerse una duchita. No, 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 esta casa rural magnífica de Bagacela. Ahí está el pueblo y ahí la luna, está el cercón, el gallo y el amanecer. No puede estar más alto el pueblo, vamos, arriba del todo. Y cuesta subir, ¿eh? Ya empieza a despuntar el alba, que es el famoso dolmen de Bagacela. Las indicaciones son perfectas, dejar la laguna a la derecha, dejar el Campo Santo a la izquierda, seguir un camino espaltado. Por aquí veré esto del camino a Guadalupe. Un camino de tierra magnífico. Aquí hay tres opciones. Pero me han dicho que tire de frente. Sin flechas. Y yo les hago caso. Bien pronto se divisa Villanueva de la Serena, que es el primer pueblo de hoy. Esto sí que es Colza. Aunque el pueblo es ese, y el camino aparentemente es ese que va por delante, me han dicho que no. Que tuerza aquí a la derecha y luego a la izquierda. Por aquí me han dicho un pajarito, que hay que torcer a la izquierda. Ese señor me ha aconsejado el bar Olayo, que se almuerza bien. Así que, si me lo aconseja el señor, pues vaya que voy. Qué bonito parque infantil tiene Villanueva. En fin, algo que se está perdiendo ya. Es fuente, para que los niños beban. No les dejen agua mineral. Agua de las fuentes, que es muy buena. Ya estoy bien almorzado, no he llegado a entrar en Villanueva. Me han dicho que por aquí hay un caminito que llega a lo que me han dicho de la vega de Guadiana, que es una vía verde. Menudo palacio de congreso guapo que tiene Villanueva de la Serena. Solo tengo que encontrar la vía natural de las vegas de Guadiana. Y ya, en cuanto la pille, voy para Rena y todo eso. O sea que, creo que voy bien. Me da... Tengo un palpito de que voy bien. Me ha dicho una chica que, como yo imaginaba, la vega está por el otro lado del pueblo. Pero yo me he parado a almorzar y ya he tirado por aquí. Ha tenido que cruzar todo el pueblo para pillarla. Fue una movida. Así que voy a tirar por aquí, voy a cruzar Guadiana, que está un poquito para delante. Y de hoy ya. Bueno, parece que esto ya es la vía natural de las vegas de Guadiana, creo. Eso de delante tiene pinta de ser la antigua vía del tren, que es la que estoy buscando. Y tiene unas madridas. Yo creo que va a ser eso. Voy a escalar por aquí. Que vamos, eso tiene toda pinta de ser. Ah, conseguido. He llegado. Esto sí que sí. Voy a ir por la carretera. Voy a ir por donde, por donde debo. Ya me lo han confirmado. Dos lugareños. Voy bien para Renna. Por aquí. Qué graciosos esos dos señores. Pasan por al lado y estaba un adulto diciendo de... Yo en Madrid quiero que pierda hasta los entrenamientos. Y me abro de brazos y digo, ¡Hala Madrid! Y digo, ¡Huy va! ¡Huy va! ¡Qué casualidad! Este caído ahí lo pone. Río Guadiana de Alto Fija. Ría verde. Con todos los pececillos. Que tiene el río. Dos nidos, tres nidos, cuatro nidos. Cinco. Seis, siete nidos de cibuña. Desde que salí de Almería, he cruzado un montón de ríos. La mayoría con el agua por las rodillas. Menos uno, en Córdoba. Que lo crucé Guadalquivir por el Puente Romano. Y aquí estoy cruzando Guadiana. Así cerca de Villanueva de la Serena. Por un viaducto. Qué curiosos son estos bares de carretera vacíos. Las cervecitas. Me quedan creo que 17 kilómetros. Junto a un... A la una acequia. Que sale aquí delante. Y nada más. Yo a 25. No sé lo que hay divinamente. Según las indicaciones, esta es la báscula. Y este es el camino. Hay que seguir. Fantástico. No busco flechas. Libertad total. Total. Pues este es Puebla de Alcoyarín. En este pueblo pensaba quedarme a dormir. En la casa parroquial. Pero ha fallecido el párroco. Y hombre. No es el momento. Así que voy a seguir a 9 kilómetros más. A Campo del Lugar. Una pequeña pedanía. Que me dejan dormir en la casa parroquial. Sabéis que los ateos somos muy de parroquias. A este punto se podía seguir la carretera. Pero aquí está la acequia 17. Un poco más larga. Pero... ¿Dónde va a parar? No tengo prisa. Este pueblo tan similar al anterior se llama Pizarro. Y mi imaginación quiere pensar que tiene algo que ver con el conquistador extremeño. Lo importante que son las acequias. La acequia 17 que lo pone. Que están numeradas por kilómetros. Es el kilómetro 3. La acequia. Llevo 40 kilómetros. Y esto es tan, tan, tan plano. Que aquello que se ve allí del fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Aquello. Justo eso es Magacela. De donde vengo. Como estaba en un alto. Se ve desde aquí. Acabo de mirar y llevo 42 kilómetros. Y es de esos días que voy tan bien que no pararía. Me haría 10, 15, 20 kilómetros más. No sé, que no... Es difícil de explicarlo. Aquí viene el canal de Orellana. Me dicen que a la izquierda. Lo muy evidente. Voy a la izquierda. Ya se divisa... Campo-lugar. No me lo miro hoy. Pues la señora Francisca no está en casa. La estoy llamando. Y el teléfono en su casa no está. Se me va a venir a un bar a esperar a que me coja el teléfono y... Para quedarme en la casa parroquial. Estoy en el bar esperando. Una señora y otra me han dicho que se debe estar por ahí paseando. La ha estado llamando y me han dicho que hay otra señora que tiene la llave. Bueno, voy a ver si lo consigo. Que ya son casi las 8. Catalina ha recibido, pero no está. El señor me ha dicho que vaya al comercio. A ver si saben algo de la llave. He encontrado a Catalina, pero es que la llave la tiene Guadalupe. Así que estoy buscando a Guadalupe ahora. A ver si tengo suerte. Seguida la llave. Bueno, vamos a ver. Resulta que la llave no abre porque... Hay un cuarto y ese cuarto tiene la llave de una tal Sisi. Entonces la han llamado. Y bueno, ahora vendrá. Y para comer había un sitio, pero dice, sí, ya lo sé, ya está a 4 kilómetros. O sea que, vamos, que hoy no hace, no vamos. Que me quedo aquí en cuanto entre. Bueno, por fin, por fin ya no he podido abrir esta puerta. Pero no voy a dormir. Como me he duchado esta mañana, pues nada. No me he duchado y tampoco a cena. Porque ya a la hora que es, pues tampoco a cena. Así que me he puesto en la silla, me he sentado y me voy a poder escribir hasta que venga el sueño y a dormir. Gracias.